Lo que hicimos fue generar un programa de visitas guiadas a museos enfocado específicamente a personas con discapacidad porque muchas de las personas con discapacidad en Álvaro Obregón no tienen oportunidad de poder abandonar sus lugares de vivienda y reintegrarse en el campo de lo social, sobre todo en el campo de lo cultural. Entonces, nuestro programa consiste en dos visitas guiadas a distintos museos por mes. A cada visita guiada pueden acceder, dependiendo de las condiciones y de las líneas generales del museo, entre 30 y 40 personas aproximadamente. En algunos museos se dan talleres, en algunos no. Y en lo sucesivo tendremos visitas al Museo de Historia Natural, al Museo Mural Diego Rivera, al Universo y al Museo de Arte Popular. El día de hoy acudimos al Museo del Estanquillo, en compañía de 36 personas ciudadanas de Álvaro Obregón que viven con una discapacidad. Estamos agradecidos con la alcaldía porque nos está proporcionando un desparcimiento cultural y nos está apoyando a las personas con discapacidad. Yo digo que la alcaldesa está haciendo su trabajo. Nos gustaría decirles a todas las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres que viven con alguna discapacidad en Álvaro Obregón, que en esta gestión 2018-2021 de la mano con la alcaldesa Laida Sanzadores, estamos sumamente comprometidos en atender sus necesidades y están las puertas abiertas de la alcaldía para recibirles y para atenderles. Gracias. 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 Gracias.